Para sumar o restar varias fracciones podemos aplicar el método de mínimo común múltiplo, pero hay un método más rápido. El método de mínimo común múltiplo para este ejercicio se los dejo abajo en la descripción o en el primer comentario. Primer paso para el método rápido es multiplicar todos los números que están debajo, 3 por 5 es 15 y 15 por 4 es 60. Ahora este 60 va a dividir a cada número que esté debajo, 60 entre 3 es 20 y 20 por 2 es 40. Baja el más, ahora 60 entre 5 es 12 y 12 por 2 es 24. Baja el más. Ahora 60 entre 4 es 15 y por 1 es 15. Ahora 40 más 24 más 15 es 79. Y con el 60 de abajo como no se pueden simplificar, ahí termina. Baja el más.